Hola yo soy Mari y les doy la bienvenida al jardín de Mari muchísimas gracias de todo corazón por estar conmigo acompañándome en un nuevo vídeo le doy muchas gracias a dios primeramente por haberme dado la oportunidad de poder grabar ustedes este nuevo vídeo que sé que me lo han estado pidiendo muchísimo en los comentarios y bueno no quería ya dejar pasar la oportunidad para enseñarles cómo es que yo yo realizo mi sustrato el sustrato base que yo utilizo para que mis suculentas crezcan hermosas y saludables muchísimas gracias por estar conmigo aquí si eres nuevo en este canal te doy la bienvenida y si aún no te suscribes te invito a que lo hagas y si ya eres de las personas que me siguen desde el inicio muchísimas gracias por estar conmigo pues que les cuento hoy vamos a hacer este hermoso sustrato espero que les guste este vídeo si es que te gusta deja tu dedito arriba y te invito también que me sigas en mi cuenta de instagram pues ahí también estaré compartiendo fotitos muchísimas gracias y sean todos ustedes bienvenidos bueno vamos a iniciar yo para esta para hacer mi sustrato utilizo lo que es la tierra de hoja que ya la tengo aquí quiero que observen miren la cantidad la cantidad de hojas estas hojas de guava pero puede ser de cualquier tierra miren tiene palitos secos me encanta que tenga esta textura en la tierra de hojas muchas hojas lo que ustedes esto de aquí yo lo fui a recoger ahora que me fui unos días a la costa de vacaciones y pues debajo de un árbol de guava saque toda esta tierra de entonces ponemos una cantidad como esta aproximadamente les voy a dar como medidas esta bandejita que es aproximadamente lo que utilizo el 25% de lo que es tierra de hojas ahora vamos a poner lo que es la tierra negra esto también atrae ahora que voy a la costa también podríamos comprarla en los lugares donde venden los viveros como sea eso ya depende de cada persona yo la traje de la costa básicamente esta tierra negra también tiene tierrita de hoja es una tierra muy hermosa muy hermosa aquí vamos a poner la otra cantidad lo que sería el doble de la cantidad de tierra de hojas guíesen por eso como yo lo utilizo el doble de la cantidad de tierra de hojas utilizo de tierra negra que es una tierra maravillosa que también tiene tierrita de hoja la voy a traer también de la costa yo donde voy pues ahí aprovecho si hay algo para el jardín pues si es tierra lo que sea pues yo traigo bueno en este vídeo pues aquí estamos trabajando con tierra así que todo todo se vale tocar la tierra de todo yo no utilizo guantes literalmente no me gusta no me gusta utilizar guantes los tengo pero no me gusta ahora vamos a utilizar la mitad de la cantidad de tierra de hojas que utilizamos es decir yo esta bandejita en la mitad que sería aproximadamente un 15 por ciento de la mezcla de cascarilla de arroz me encanta aunque realmente yo prefiero a veces la arena en algunos casos prefiero la arena cuando es sembrar cactus ese tipo de cosas prefiero la arena entonces utilizaríamos esa cantidad que sería más o menos un 15 por ciento de lo que es la cascarilla de arroz ahora vamos con mi ingrediente secreto que en este caso sería el estiércol de chivo que sería aproximadamente un 20 por ciento menos de la bandejita un 20 por ciento de la mezcla entonces vamos a poner esto aquí y básicamente estos son los ingredientes que yo utilizo por decirlo así en la mezcla de mi sustrato pero esto no es todo ya les voy a indicar adelante vamos a mezclar todo esto mezclamos 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 que quede todo una mezcla muy homogénea muy homogénea me encanta mezclar con las manos también lo hago me encanta sentir la tierra la textura si está bien o si no está bien para mis plantas me encanta miren quiero que todo todo esté mezclado y miren cómo nos queda esta mezcla es hermosa literalmente es divina miren no se compacta la tierra la apretamos cae tranquilo no se compacta pero tampoco es tan tan suelta bien la cantidad de materia orgánica que hay aquí es un factor importante para que nuestras plantas nazcan crezcan maravillosamente saludables este es el sustrato que es la base de mis plantas ahora en este vídeo les voy a enseñar les voy a indicar lo que a veces agrego no siempre lo hago no siempre lo hago pero si cuando hay en esta ocasión aquí tenemos esta cantidad de café café filtrado es el café que ya se desecha de la cocina es el cafecito rico pues que ya nos sobra y que a veces va a la basura pues nos sirve para nuestro jardín y miren aquí está voy a utilizar esta cantidad de café filtrado últimamente en mi sustrato están oliendo bastante a café me encanta me encanta el café ya tiene bastante citas aquí se me ha mojado un poco porque lo quería dejar pues para enseñárselos en la mezcla como yo lo utilizo y utilizamos esta mezcla de cafecito filtrado ahora lo que también voy a utilizar en esta ocasión para que ustedes vean esto no es lo que siempre hago como se los dije es algo adicional a la mezcla de mi sustrato lo que en esta ocasión fui y me le saqué un poquito al horno que me masa y vamos a utilizar lo que es esta ceniza que es muy buena muy buena para nuestros sustratos últimamente la estoy utilizando la verdad esto no es que siempre lo he hecho últimamente la estoy utilizando y quiero agregar a mi sustrato porque sé que es muy beneficioso es muy beneficioso para las plantas entonces estoy utilizando esta cantidad de ceniza estoy probando cómo me va con este nuevo sustrato que estoy preparando pero la base siempre son los tres ingredientes que les enseñe primero los cuatro que sería la tierra de hoja la tierra de jardín el estiércol de chivo la cascarilla de arroz o la arena y ya adicional a eso pues yo le aplico lo que es el cafecito filtrado y la ceniza y esto lo mezclamos créanme en chicos que con este sustrato mis plantas están hermosas les fascina este es uno diríamos de las cosas principales primordiales en cualquier jardinería un buen sustrato un buen sustrato pues eso va a dar que nuestras plantas crezcan sanas y saludables y básicamente esto es mezclar bien mezclar bien y esto es yo con esto útil esta es una cantidad que por lo general utilizo para hacer un trasplante un vídeo igualmente me sobra nunca lo utilizo todo esto pero es un un sustrato que a mí me fascina me fascina me encanta todo es natural todo es de la tierra todo lo podemos obtener en nuestro jardín nosotros podemos tener un árbol y ese árbol puede puede estar teniendo muchas hojas secas pues recojamos la porque eso nos va a servir y la tierrita tierrita negra que podemos comprar también podemos conseguir la del jardín puede haber un lugar donde nosotros ponemos la basurita orgánica pues si vamos a sacar esa tierrita negra y eso nos va a servir para el jardín y la ceniza que si nosotros la compramos también es muy barata muy económica y el cafecito que también podríamos comprarlo en las tienditas en los restaurantes que a veces lo botan pues nosotros quisiéramos tenerlo pues es muy económico y miren este es mi sustrato este es el sustrato base que yo utilizo para mis plantas y les va de maravilla qué les pareció este hermoso hermoso sustrato bueno este vídeo ya me lo han estado viendo durante mucho tiempo y quise hacerlo para ustedes con mucho cariño miren esto es lo que yo utilizo bueno espero que este vídeo de todo corazón les haya gustado a mí me encantó me fascina a mí preparar mi sustrato es una de mis partes favoritas también en mi jardín bueno todo para mí es favorito pero me encantó hacerlo junto con ustedes espero que haya sido muy práctico y educativo e informativo espero que hayamos aprendido y pues si es que a ustedes les gustaría probar este sustrato pues les invito a hacerlo a mí me tenemos nuestro sustrato base que es único e indispensable en nuestras suculentas pero probar algo nuevo de vez en cuando no está mal muchísimas gracias por haberme acompañado en este vídeo y que mi dios me los bendiga a todos ustedes les mando un fuerte y caluroso abrazo desde la hermosa ciudad de loja ecuador que dios me los bendiga hasta una próxima ocasión